No te voy a rogar Sé que eres un perdido y te gastas la plata chupando por ahí Mira que estás viejito, tus miles están gastadas y te vas a morir Sé que eres un perdido y te gastas la plata chupando por ahí Mira que estás viejito, tus miles están gastadas y te vas a morir Cuando te conocí andabas tú descalzo pagando por la ciudad Te crees un bacán como un guapo galán pero no te voy a rogar Sé que eres un perdido y te gastas la plata chupando por ahí Mira que estás viejito, tus miles están gastadas y te vas a morir Sé que eres un perdido y te gastas la plata chupando por ahí Mira que estás viejito, tus miles están gastadas y te vas a morir Escucha Pedro Vera, esto es para ti Cuando te conocí andabas tú descalzo pagando por ir la ciudad Te crees un bacán como un guapo galán pero no te voy a rogar Sé que eres un perdido y te gastas la plata chupando por ahí Mira que estás viejito, tus miles están gastadas y te vas a morir Sé que estás viejito, tus miles están gastadas y te vas a morir